Hola televidentes de RTA Noticias, nos encontramos en el parque Altos de Confasesar. Aquí estamos con la comunidad, porque ellos piden que por favor no se les quite el parque. Tenemos la problemática de que nos quieren quitar el parque, un parque que nació con nosotros desde que entramos a ser moradores y a formar una comunidad aquí, donde hacíamos coleta y limpiábamos la zona de sesión, limpiábamos, pusimos unos arcos de hierro. La cancha genera unos ingresos, los cuales se invierten en el mismo parque. Estamos legalmente constituidos, ahora que estamos en pandemia, inclusive nos hemos puesto en la tarea de organizar todo. La Junta de Acción Comunal del Parque Altos de Confasesar quiere que por favor el alcalde Melo Castro venga y haga una reunión con ellos para poder conciliar sobre lo que va a pasar con este parque. Ahora que volvemos a retomar las acciones del parque para poder seguir manteniéndolo así, nos encontramos con la triste noticia que de pronto, equivocadamente, porque no se explicó al alcalde la magnitud de lo que iba a hacer y él firmó porque hay una ley, él está orando de pronto en su derecho a eso, pero no se dio cuenta ni nos convocó para decirnos que nos iba a quitar el parque. No me parece porque en realidad nosotros estamos haciendo las cosas bien, ustedes pueden notar en las condiciones que está el parque. Está limpio, las matas se encuentran debidamente podadas. Bueno, la verdad me siento muy seguro gracias a la vigilancia y a la Junta de Acción Comunal que han hecho un buen trabajo y nos sentimos también nosotros seguros que ya podemos venir al parque con tranquilidad. Llevamos dos años que hay cero robo. Los jóvenes que asisten a este parque ven con agrado que la comunidad sea la que se encargue de llevar su seguridad y se sienten muy felices. Es por eso que piden que el alcalde Melo Castro por favor concilie con la Junta de Acción Comunal. Con la cámara de Martín Saucedo, Margarita Eguis informó para RTA Noticias.